Nuestro primero, habría que preguntarle cuándo ordenó que se pusiera, porque si ha habido una de las principales negligencias criminales de este gobierno, fue haber dicho que no se ocupaba cubrebocas. Llama la atención que ahora con una instrucción pida que se quiten, cuando no hay una sola instrucción del gobierno federal para que se usen. Entonces, parece una más de sus incongruencias, queriendo liberar las cosas. En su momento lo que yo había dicho es que se usaran y usarlo él mismo. Si ha habido una negligencia desde el primer jefe de Estado, ¿absurda? Fue esa. Así como para detener, ahora haciendo reflexión en la guerra de Ucrania, para detener un misil, se ocupa un contramisil. El contramisil era un cubrebocas tan simple y tan fácil de hacer en nuestro país y el presidente nunca dio el ejemplo. Qué vergüenza que ahora pida que se quite lo que nunca ordenó que se utilizara. Ojalá que lo sigan utilizando en los espacios cerrados. Pareciera también un absurdo cuando más de 45 millones de niños no han sido vacunados en nuestro país. Hoy hay más de cientos, cientos de niños hoy hospitalizados, hoy, 17 de marzo, en los hospitales de este país, niños que no han sido vacunados. Que mejor pida que ya se vacunen esos niños. ¿En qué caería México si se aprueba esta solicitud de eliminar el uso al gobierno? Es que no ha habido esa orden. Es una orden que no va a ocurrir porque no se ha dado la orden que se use. ¿Y México estaría preparado? No, bueno, por supuesto que lo que tenemos que decir es seguirnos cuidándonos. Debe seguirse utilizando el cubrebocas en los espacios cerrados o entre los espacios abiertos. Guardándolos en la instancia habría que hacerlo para reactivarse. Pero como que por orden presidencial, pues él preside el Consejo de la Secretaría General. No ha sesionado una sola ocasión. O sea, hay que ser prudentes, hay que vacunar a los niños y intentar buscarlos. ¿Desde el Poder Legislativo se podría hacer? Yo le comentaba, me están preguntando, me lo comentaba. ¿Cuándo dio la orden el presidente de Cesar Cubrebocas? Es que hoy dio la orden de que se repasequíte la opción. O sea, nunca dio una orden para que se use cubrebocas. Aquí está la investigación. Y hay una cosa muy importante. Yo doy este ejemplo. Si usted va a cruzar la calle y al lado tiene un ciego que le dice, ¿puedo cruzar ahora? Y usted ve que viene un carro y le dice, cruce ahora. Y el carro pisa al ciego, usted lo mató, aunque no lo haya empujado. Exactamente eso es lo que hizo López Obrador al decirle a la gente, salgan, no pasa nada. Abrácese, sigan yendo a restaurantes, el cubrebocas no sirve. Y esa es la responsabilidad de López Gatelli y de López Obrador. O sea, cuando hay gente que me dice, ¿pero ellos no mataron a la gente? Sí, ellos lo mataron. O sea, ellos son responsables por no haberle, no haber dado el ejemplo, por no haber provisto las medidas adecuadas. Ya no digamos por los medicamentos y las cosas que faltaron. Oye, Marcelo, ya he conocido los casos de COVID en México, autorizan un evento multitudinario, el Vive Latino. El Vive Latino ya estaba autorizado. Como ya habían pagado, no quitan el permiso. Y hay policías que han fallecido. Y hay otra cosa. Tomaban la fiebre en la entrada del Vive Latino. Detectaron un número grande de personas que tenían fiebre y no hicieron nada con esas personas. No le dieron seguimiento a los casos, no los internaron, no los mandaron a su casa. Ni siquiera se sabe si los dejaron entrar o no al festival. Lo cual, digamos, es una falta total de criterio y de responsabilidad. Doctor, se mencionó en los discursos, pero dos años también sin diálogo con el que tiene a cargo la pandemia y sigue sin asistir al Congreso. El Congreso es el que debiera estar dialogando con quien toma las medidas sanitarias. Pues en realidad ni siquiera es que un Hugo López-Gatell, ojalá de las tomar, nuestra Constitución prevé que sea el Consejo de Seguridad General. Lo que es más triste es que en más de dos años el Consejo de Seguridad General no ha sesionado de manera ordinaria para verificar el estado de emergencia sanitaria que ellos mismos dictaron. Hugo López-Gatell, en su calidad vocero, pues que sigue hablando, en su calidad subsecretario, con muchas acciones de negligencia criminal absoluta, y obviamente vino al Congreso, se fue a acordar lo que se iba a presentar al Pleno. Noroña, de manera clara, dijo, no, no tenemos temor, pues yo creo que sí lo hay, porque no se ha presentado al Pleno. Gracias. Una cosa, si me permiten. Yo, un poco la intención de mi libro y de estos eventos, y le agradezco enorme al diputado Héctor Jaime, es generar un debate de qué tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque todos tenemos familiares que en algún momento tienen que ir al Issste, o se enferman a un hospital público, al IMSS, y todos terminan siendo víctimas de algo que no funciona, de un aparato donde faltan medicamentos, donde hay desidia, donde ni siquiera le informaban a los familiares el estado de los pacientes. Hay muchas cosas por corregir. Entonces, sí hay que empezar por la autoridad, que son los máximos responsables, pero también es un trabajo de todos. Ok. Gracias. En el caso de un servidor tuyo, yo perdí a mi cuñado, médico, esposo de mi hermana, sus nietos piden a su abuelito, el dolor sigue inmenso. Y con este evento, reconociendo que empezó la primera víctima, queremos hacer un memorial puntual del tema, de lo que ha ocurrido en este país. Y se llaman víctimas porque no dependió de ellos. Cuando a veces de víctimas los hicieron hacer culpables, murió porque estaba obeso, murió porque tenía diabetes, murió porque tenía hipertensión arterial, cuando se reconoce que murió por la absoluta negligencia del gobierno federal. Gracias.